Un quiropráctico se especializa en el diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos musculoesqueléticos como la columna vertebral. Un quiropráctico trabaja principalmente con sus manos para tratar de remediar quejas como dolor muscular y esguinces. El quiropráctico hace esto buscando bloqueos en el cuerpo, como en el sistema nervioso y la columna vertebral. Si el quiropráctico ha encontrado un bloqueo, él o ella tratará de eliminar los bloqueos por medio de técnicas de presión específicas. Por lo tanto, un quiropráctico se especializa en quiropráctica, que significa actuar con las manos. En resumen, podemos describir mejor el trabajo de un quiropráctico como deshacerse de los puntos de dolor dando impulsos al cuerpo con las manos. La quiropráctica pertenece a la medicina alternativa y, por lo tanto, no puede verse como medicina ordinaria. Un quiropráctico generalmente realizará un examen físico completo, como pruebas ortopédicas, quiroprácticas o neurológicas, antes de comenzar el tratamiento. El trabajo de un quiropráctico no se puede comparar simplemente con el trabajo de un fisioterapeuta, porque un fisioterapeuta se centra principalmente en los músculos de las personas. Un quiropráctico se centra más en las vértebras, la columna vertebral y el sistema nervioso. Otra diferencia es que un quiropráctico puede usar rayos X para hacer diagnósticos. La profesión de quiropráctico no tiene más protección en los Países Bajos. Todo el mundo puede y puede llamarse a sí mismo un quiropráctico. Por supuesto, se ofrecen cursos de capacitación para la profesión de quiropráctico. Por lo tanto, la quiropráctica implica el tratamiento de trastornos musculoesqueléticos. Esto en la mayoría de los casos se relaciona con la columna vertebral. Dentro de los Países Bajos, la profesión de quiropráctico es una profesión liberal que pertenece a la medicina alternativa. Dentro de los Países Bajos